Vamos a brindar a la banda que le gusta la música, Las Puertas de mi Corazón En su formato original directamente de la hermana república de Argentina Las Puertas de mi Corazón Hoy abriré las puertas de mi corazón Y te entrarás como entre el sol por la ventana Mi compadre el socio Sabroso Para la chaparrita Ruiza y su amor platónico Otra Y tú a mi lado sonreirás Pero mi vida cambiarás, no ves que quiero Para el sonido Costa Caribe Llegaron los despreciados de Villa Nicolás Romero Y la razón tú me... Paco Sabor Contigo vida San Juanito de Napa Un hombre sin... Échale pelo, mira Amor, 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 así lo quiero Sabor Amor, 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 por ti me muero Amante, 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 amante Amante de la noche Hablo por mí, hablo por mí Por el tiempo que nos queda Sabor Dime que sí, sí, sí Y yo y la banda del bosque Bueno ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Para todos los ciudadanos de Coajimalpa Toda la perra vida con Roli Tiene las puertas de mi corazón ¡Ah! Y te entrarás como entra el sol por la ventana ¡Dice! Amores puros, yo lo sé Todos los estados Sabrosos Para Charly Cortés Felicidad Para el famoso astro ¡Vamos a bailar! ¡Ay, ay, ay! Como en un sueño vivirás Y la razón tú me darás Contigo vida yo seré Amor, 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 amor Así lo quiero Nada como candé Amor, 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 por ti me muero Toda mi banda de nopal, mira Solo pido que me creas ¡Diceo! Todos los activos luz Por el tiempo que nos... Mi gente de la Ramos Villar Dime que sí Para los Willy Salceros de San Poblito Z ¡Sí! ¡Bueno! ¡Adi! Y la Chaparrita de Oro ¡Sí! Toda mi gente de Río de Luz Hoy le mandamos un salido para La Rita de Leyes de Reforma ¡Motivo tú no estás presente! Te pido, quiero recorrer ¡¿Cómo dice? ¡El mundo entero y demás! ¡Estamos en San Juan de Aragón! ¡No vale si no! Toda la organización con los... ¡Los donis! ¡Los tamales! ¡Los alcos! ¡Adi! ¡Adi! ¡Tu amor es puro yo! ¡Dedicada para la gente que no se acompaña De Santo Domingo, Coyoacán! ¡Para sonido Costa Caribe, Colonia Guerrero! ¡Y dice! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Así lo quiero! ¡Dice! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Para la niña Rubí! ¡Amaya! Toda mi gente de Isapa Salsa Solo pido que me creas ¡Algo, amor, amor, amor! ¡Otro cachito, otro cachito! ¡Vámonos Recio! ¡Dice! ¡Cantificidad! ¡Y tú a mi lado sofreirás! ¡Pero mi vida cambia! ¡Se ha visto un hijo solito! ¡Y el de barro de San Carlitos! ¡Darte un hogar mi vida así! ¡Vámonos Recio! ¡Eso que se vaya para el señor Mario Azafrado! ¡Se catepea! ¡Ya le mandamos un saludo a 76! ¡Vencarás! ¡Contigo vida yo seré! ¡Un hombre sincero! ¡Amor, amor, amor! Amor, 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 así lo quiero ¡Dice! Amor, 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 amor ¡Para los chiqui guau! ¡Oh! ¡Para la MVZ! ¡Solo quiero que me creas! ¡Paulina Villegas! ¡Algo por mí! ¡Vámonos! ¡O por ti! ¡Por el tiempo que me va! ¡Omar Vega! ¡Edgar Pérez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ani! ¡Pipo Forever Salsa! ¡Hasta solo penas, reinará! ¡Hoy le mandamos un saludo para los chabacos! ¡Para Carlita de Leyes de Reforma! ¡Para Majosete y Lucero! ¡La Barbie, la Barbie, la Barbie, la Barbie, la Barbie! ¡Ahí está mi ahijada! ¡Que nada vale ser! ¡Para el cartel Mineros 42 de Tepito! ¡Por esa bondad! ¡Hoy a la banda de Atlamajal! ¡Dice en Club Nuevo! ¡Puerto Rico! ¡Hoy le mandamos un saludo! ¡Por la ventana! ¡Esa noche con Rolimix! ¡Campanita Márquez! ¡Hoy le mandamos un saludo! ¡Dice! ¡Encontraré felicidad! ¡Eternamente! ¡Qué bonito baila esa chamaca! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Vámonos! ¡Así lo quiero! ¡Es el tema para los chicos revelación! ¡Locos MX! ¡Me muero! ¡Salmartín de Zé Luca en Puebla! ¡Está! ¡Del sa, 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 sa! ¡Amor! ¡Algo por mí! ¡Se va! ¡Algo por ti! ¡Con el tiempo que nos queda! ¡Dime que sí! ¡Mira que se va! ¡Mira que se va! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Se va! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!